En medio de la alegría y la celebración que existe en Nicaragua por el triunfo histórico de la reina de belleza mundial Cheney Palacios, esta semana se produjeron dos ataques irracionales contra Karen Celeberti, la organizadora de Miss Nicaragua y propietaria de la franquicia de Miss Universo en nuestro país. El jueves, el régimen de Daniel Ortega le impuso el destierro sin presentar alguna causa o justificación al rechazar su ingreso al país y el de su hija cuando regresaban de México después de participar en las actividades de la nueva Miss Universo Cheney Palacios. Y este viernes las autoridades impusieron un cerco policial en su casa en Managua, donde fue capturado a su esposo Martín Arguello, llevado con rumbo desconocido y luego regresado a su casa, donde se mantiene bajo asedio policial. La persecución del régimen contra la organizadora de Miss Nicaragua y su familia, que son copartícipes del triunfo mundial de Cheney Palacios, ha generado una ola de condena nacional y de preocupación internacional por una acción ilegal y arbitraria que las autoridades no pueden justificar. Desde 2001, Karen Celeberti ha sido la directora de la franquicia de Miss Nicaragua, un concurso en el que ella misma participó en 1992 como representante de Matagalpa y se ha dedicado a promover este certamen de belleza, y su organización colaboró para llevar a la coronación de Miss Universo 2023 a Cheney Palacios. Por lo tanto, los nicaragüenses reconocen que ella y su organización son copartícipes de este triunfo individual de Cheney Palacios, que es también un gran triunfo nacional. Pero además, el intento de descalificar la celebración de Miss Universo como golpismo es inútil y está destinado al fracaso, porque la explosión de alegría y esperanza que ha provocado la celebración del triunfo de Miss Universo en Nicaragua es un sentimiento nacional, espontáneo, genuino e irreversible, que no se puede acallar con el discurso de odio oficial, ni con las amenazas y la manipulación política desde el poder. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.